Isabel Preissler y la conversación que tuvo con Joaquín Torres por la polémica con el ático de Tamara Falco. Esta semana ha habido polémica entre Joaquín Torres y Tamara Falco. La marquesa comentaba en el hormiguero la de plantas que ha tenido que comprar para tener algo más de intimidad en su nuevo ático. Es muy bonita sobre plano, decía argumentando que puede que no sea la mejor casa para ella. Estas palabras sentaban muy mal al arquitecto y le lanzaba una buena puya por sus redes sociales. Cero polémica con Tamara Falco. No me ofende nada de lo que ha comentado. No le gusta el ático, que lo venda. Polémica zanjada. Al leer estas palabras Tamara Falco quitaba importancia al tema y le contaba a la periodista Beatriz Cortázar que está encantada con su casa. Joaquín Torres reaparecía en el tanatorio para despedir al empresario Fernando Fernández Tapias y desvelaba que había tenido una conversación con Isabel Preissler. La madre de Tamara Falco también se encontraba en el tanatorio se acercó al arquitecto, se me ha acercado Isabel y es encantadora. Hemos hablado ella me ha pedido perdón. Me mandó un mensaje ayer. Y le dije no hay ningún problema, tienes todo mi apoyo y todo aquello que te pueda parecer un inconveniente, se puede resolver. Le hablé de unos productos para los vidrios que se puede ver y no te vieran. Todo aquello que la preocupe que me llame y le ayudo a resolverlo, no hay ningún problema, decía sobre lo que habló también con la marquesa.